Suena el silbato del árbitro, le pega a Verdú, el remate... Cerquita del poste izquierdo de la portería de Kiko Casiana del partido para el Betis. En este remate de cabeza, bueno iba a decir remate de cabeza de Nosa, pero no, al final ha sido... La pelota del ex del español, la acompaña también Tiebi, parece una bala a Tiebi, la pone el lanza para Tiebi, ahí va Tiebi, 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 Tiebi... Ha salvado Sara, lanza... Podría haberlo firmado también Usain Bolt, ahí lo vemos, y al final, en el último tramo de esa carrera, yo creo que se ha empachado de esa inercia y se ha vencido el solo.